¿Qué es lo que se hace? De que de alguna manera nos hemos enseguecido y nos hemos vuelto necios y negamos otras opciones para una solución que sea razonable, que sea aceptable para el conflicto que se vive en Venezuela. Pero no es así. Lo que pasa es que nosotros quienes nos hemos organizado o nos hemos agrupado dentro de esta corriente que llamamos repúblicos. Nosotros tenemos una manera particular de verla, de examinar la realidad y quizás yo diría, me atrevería a decir, porque es un tema que no lo hemos discutido de forma orgánica, pero intuitivamente yo podría decir que hay dos condiciones que son fundamentales. Hay muchas, muchas condiciones, pero en mi opinión hay dos condiciones que son fundamentales para establecer, digamos, la identidad con República. En primer lugar, la honestidad, la integridad, el asumir la política, la vida como un ejercicio, como una praxis que está anidada en conservar los valores, la familia, la vida, el trabajo, de no apropiarse de no parasitar de la política o del trabajo que hacen otros. Y por supuesto, esto comienza a perfilar nuestras diferencias con el chavismo, con la falsa oposición, porque nos pone en una posición del punto de vista político o ideológico en contra de esas versiones parasitarias de socialismo, de socialismo del siglo XXI, de un chavismo dulcificado como trata de hacer la falsa oposición. Entonces, para nosotros es la honestidad abarcando esa amplia gama de aspectos de la vida. Yo diría que en segundo lugar existe, para identificarse con nosotros, un compromiso de desechar las ilusiones, de hacer a un lado toda esta serie de aspectos, de, digamos, dulcificar la realidad, de ocultar la realidad. Por eso nosotros siempre somos enemigos de promover las falsas ilusiones que nosotros calificamos de estafa. ¿Por qué? Porque para nosotros la política parte de un examen brutal, de un examen crudo de la realidad. ¿Qué es lo que tenemos al frente? Entonces, esta posición nos pone en contra una vez más de quienes desde la falsa oposición tienen una prédica presuntamente pacifista. Bueno, Venezuela ha sido un país donde la gente ha sido ama la libertad. No, es una negación de la historia. Venezuela ha sido producto de guerras incruentas, de conflictos armados y ha tenido momentos de paz y ha tenido momentos de guerra. Y entonces empeñarse en decir no, vamos a ser como el avestruz, metemos la cabeza debajo de la tierra y en Venezuela todos nos agarramos de la mano con los chavistas y vamos a buscar las maneras pacíficas de resolver el conflicto. Es una gran ignorancia o cinismo o simplemente es parte de la estafa a la cual esta falsa oposición nos tiene acostumbrados. Por supuesto, de estas dos premisas podemos derivar otras más. Una de las cosas que nos diferencia de la gente que se llama oposición, que algunos se ponen la etiqueta de radicales, resistencia, por cierto, resistencia, entre comillas, porque no puede llamarse resistencia un elemento que sea un operador político de voluntad popular, que cuando a voluntad popular le conviene, entonces activan las protestas en la calle y voluntad popular les da dinero, pero cuando ya no quieren, no interesa presionar las negociaciones, calentar la calle, entre comillas, lo llaman ellos. Entonces ellos desestimulan las protestas. Estos elementos que se ponen, se bautizan a sí mismos como resistencia, no son resistencia, son falsa oposición. Y hay muchos que activan en las redes sociales, que cuando a voluntad popular les conviene salen a la calle. Son los que crearon esa épica de manera irresponsable, de manera totalmente, yo diría, de una forma, digamos, atroz. La forma como ellos llevaron y lo incentivaron. Esa épica de que era algo digno promover los escudos de cartón y las piedras en contra de los lanzagranadas y de los lanzamisiles y de todo el armamento sofisticado de la fuerza militar chavista en contra de una población civil completamente desarmada. Alentar esto era suicida, pero voluntad popular y la falsa oposición lo hicieron porque ellos en ese momento querían era calentar la calle. De manera que estos elementos que se presentan como presuntamente radicales y que en su discurso se revelan como defensores de una supuesta democracia, de una manera, digamos, mejorada del régimen político chavista, no son más que estafadores, al igual que sus mentores y que las personas que les pagan estos tarifados profesionales de la política, pues son elementos de esa misma falsa oposición. Por supuesto, una gran inmensa cantidad de venezolanos que se encuentran prácticamente no solamente desarmados como población civil, desde el punto de vista del arma como un instrumento de guerra, sino también desarmados políticamente porque están prácticamente a merced de un discurso entre el chavismo, el régimen chavista y la falsa oposición. La falsa oposición se presenta como la única alternativa y sobre ese es el tema que quiero elaborar el día de hoy. ¿Por qué? Si esta falsa oposición ha venido fracasando de manera reiterada, las tácticas y las estrategias que ha usado la falsa oposición desde el año 99 han fracasado en forma sistemática. Bueno, en primer lugar, porque ellos, como lo decía al comienzo, como uno de los elementos que nos distingue a los repúblicos de otras corrientes políticas, es que nosotros partimos de un examen de la realidad y entonces en ese examen de la realidad nosotros valorando hipótesis, examinando lo que hay, llegamos a la conclusión de que el régimen chavista ha cooptado todas las instituciones y las fuerzas que conforman el Estado venezolano para transformarlo en un Estado no venezolano, en un Estado chavista. Al tener el control de todas estas instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas, que ya no están al servicio de la nación venezolana, sino al servicio del chavismo. ¿Qué posibilidades realmente hablan cuando uno escucha personas como Chuoto Realba y la gente de la falsa oposición diciendo bueno, hay que ir a participar porque son los espacios de lucha? Pero ¿a dónde conduce esa lucha? ¿Cuál es el balance luego de dos décadas de fracaso y fracaso en contra del chavismo que lo que ha llevado prácticamente es en primer lugar a atornillar al chavismo, que ahora es más fuerte que digamos desde el punto de vista institucional, porque tienen el control total de las Fuerzas Armadas, pero también producto de la desesperanza y de la desilusión que acumula la gente de fracaso tras fracaso, por insistir en estas políticas de elecciones, de negociaciones, de convivir, de cohabitar con el chavismo. Bueno, esto lo que le hace es crear la cama para justificar la nueva política que es la nueva normalidad, que es decir, bueno, como no podemos salir del chavismo, hay que acoplarse, hay que aparearse como hacen los animales con el régimen chavista, de manera que esto produzca una nueva situación de normalidad, donde ambos factores se protegen, se respetan mutuamente, se reparten las prebendas, pero donde el gran sacrificado es el pueblo venezolano. Esta es, digamos, la concepción que ha privado hasta ahora en los ámbitos de la falsa oposición. Bueno, este fracaso de ese círculo vicioso de negociaciones y elecciones que ha ocurrido en estos últimos 20 años conduce ahora a una nueva política donde en forma desesperada la falsa oposición quiere insertarse en el estado chavista. ¿Por qué quieren hacerlo? Bueno, porque ellos saben, ellos han llegado a la conclusión de que por vía de elecciones, por supuesto, el chavismo no va a salir y ellos de alguna manera piensan que los chavistas, pues el día que se cansen de ultrajar al pueblo venezolano, pues producto del cansancio, entregarán el poder y ellos van a estar allí como parte de ese régimen político para hacer la sucesión del chavismo. Bueno, esto es de la más absoluta ingenuidad. No entender, por ejemplo, que un régimen como el que estamos enfrentando solamente se puede sacar por las vías de la fuerza. Y entonces, claro, hay gente que nos critica porque nos dice bueno, es que ustedes lo que quieren es la guerra. Bueno, pero es que Venezuela está en guerra. Ahora, si recordamos las falacias de Enrique Capriles cuando entregó y vendió las elecciones, Capriles, el argumento que dio cuando él se entregó y se arrastró servilmente al régimen chavista para reconocer, para no defender un resultado electoral que presuntamente le favorecía, él dijo lo que han dicho los falsos opositores siempre es que lo hacemos para evitar un baño de sangre. Bueno, desde ese momento hasta ahora han muerto quizás millones de venezolanos. Es difícil llevar una cuenta de cuánta gente ha muerto producto de la acción directa, de la negligencia, de la represión política, de las violaciones, de las torturas, de los asesinatos, de los linchamientos y de los ajusticiamientos que hace el chavismo. Producto de una decisión política, táctica en ese momento, de no dar la lucha, colgar la toalla, cancelar la confrontación para evitar un derramamiento de sangre, que de todas formas Venezuela pues es una sangría incontenible porque no se entiende que la única manera de confrontar con el chavismo es bajo la lógica de una guerra. Entonces cuando uno dice esto, los falsos opositores y los analistas y algunos palangristas que se ponen el título de periodista, dice bueno, es que ustedes lo que quieren es es la guerra y eso es inaceptable. Bueno, es que Venezuela está viviendo una situación de guerra y no entenderlo de esta manera es lo que conduce a la estafa política, al engaño, a la desesperanza, a que la gente se desilusione. Por eso, por esa desilusión que hay, es que la falsa oposición está ahora frente a la necesidad de cambiarse una vez más su traje, cambiar la máscara que usan, cambiar el nombre, pero continuar con las mismas tácticas y con las mismas estrategias. Esta falsa oposición es tan irresponsable, es tan oportunista que ellos no se sienten obligados a hacer un balance político del fracaso que están dejando luego de estos 20 años de dirección política que lo que ha hecho es atornillar al chavismo. Ellos no se sienten obligados a hacer un balance de a dónde nos ha llevado, a dónde nos ha conducido esta política de entreguismo, de colaboracionismo, de seguir justificando el régimen, de seguir abrazándose de manera abyecta, servil a la Constitución chavista del 99. Ese es otro elemento que nos diferencia a los repúblicos de la falsa oposición. Nosotros partimos de un diagnóstico de la realidad, de entender que esa Constitución chavista, lo que es el soporte no del Estado venezolano en representación de la nación venezolana, sino es la consagración pseudo legal del Estado chavista. Entonces, ¿a dónde puede conducir una lucha política desde el ámbito de la falsa oposición que nos sigue tratando como ganado, como becerros, en guacalados, en unas tesis electorales, en unas, digamos, con unas premisas que están condenadas al fracaso? Porque siempre, desde el ámbito de la falsa oposición, lo que se plantean, y ahí es donde comenzamos a ver con nitidez, el tamaño y la calidad de la estafa política. Cada vez que la falsa oposición habla de que hay que sacar a Maduro, lo que ellos no dicen es hay que acabar con el régimen chavista, hay que liquidar a las mafias financieras, políticas, militares, en las cuales se sostiene el chavismo. No, ellos hábilmente, comenzando por Leopoldo López y Juan Cuadro, dicen hay que sacar a Maduro. Maduro es la persona. No, Maduro es un elemento, es un operador de esa inmensa estructura corrupta, asesina, que hay que liquidar, pero ellos hábilmente, porque la apuesta de ellos es sacar a Maduro, dejar intacto el régimen chavista para ellos, entonces, entrar a hacer una versión, según la visión que tienen, mejorada del régimen chavista, con la más absoluta ignorancia, la más absoluta inutilidad. Esa es una política que es miope y que conduce a lo que hemos tenido ahora, otro fracaso. Ellos dicen, por ejemplo, bueno, hay que defender la democracia. ¿Cuál democracia? La que había antes de Chávez, una democracia, un estado de partido corrupto, que con el chavismo, ese estado de partido se convirtió en un estado de un solo partido y donde la cultura y el régimen de las clientelas es lo que se le impone al ciudadano. Los argumentos de la falsa oposición para confrontar al chavismo, lo que conducen siempre es a desalentar la lucha. Esta falsa oposición ha hecho, está, vamos a decir, alineada con esa conformación, con ese constructo amorfo, ambiguo, indefinido, llamado comunidad internacional, donde habría que examinar con más detalle cuáles son los componentes de esa comunidad internacional. Pero tomemos uno, quizás uno de los más determinantes en la política internacional que tiene que ver con Venezuela, que es el caso de los Estados Unidos. Bueno, la falsa oposición, junto con los Estados Unidos, han considerado que la política élite, el plan maestro para sacar al chavismo del poder es un diseño de sanciones progresivas para ver si por la vía de las sanciones, dicen ellos, ahogando al régimen, ¿verdad? Al régimen chavista. Entonces el régimen va a implosionar y va a colapsar. O sea, Estados Unidos y la falsa oposición en su miopía, en el análisis político y militar, no se dan cuenta acaso que mientras el régimen chavista tenga el apoyo logístico, esto quiere decir económico, militar y político de países como Rusia, como China y como Irán, bueno, esa política irá al fracaso porque con esa política, esperando a que el chavismo implosione por la vía de las sanciones progresivas, bueno, se nos van a ir los cuatro años de Biden, que he garantizado que no va a pasar nada, y serán cuatro años más de otro demócrata o de otro burócrata republicano. Pero lo concreto es que el chavismo ha encontrado las maneras de poder sobrevivir en medio de estas crisis, porque no se entiende, no se termina de entender de que solamente por la vía de una confrontación militar, de una fuerza militar profesional superior que tenga mayor capacidad de juego es como podrá confrontarse con eso que llaman fuerzas armadas, que no son las fuerzas armadas de Venezuela, sino que son las fuerzas armadas chavistas. Entonces, esta política de no ver la realidad, de querer aparearse con el chavismo y querer entenderse con el chavismo, de ser parte de esa nueva normalidad, es lo que ha conducido a la lucha política en Venezuela al más rotundo fracaso. ¿Qué se nos debe plantear frente a esto? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer una ruptura definitiva, así como la hemos propuesto, una ruptura con el régimen chavista. Esto significa atacar el corazón de esa estructura política, militar y financiera que representa el chavismo. Tenemos que plantearnos una ruptura definitiva con la falsa oposición, que es la que viene actuando como en nombre de los venezolanos, sin ser en nombre de los venezolanos, robando, estafando, apropiándose del dinero de los activos que tiene Venezuela en el exterior, sin rendirle cuentas a nadie, manejando los recursos de la ayuda humanitaria en el exterior, de la manera más oscura, sin rendirle cuentas a nadie, porque esto es lo que son, unos logreros, unos profesionales, unos parásitos de la política. Entonces, yo quiero terminar mi explicación de hoy con una pregunta que le hizo nuestra amiga Zulima Quiñones a Alberto Franceschi, pero ya sabemos que Alberto Franceschi no está hablando hoy, sino que él amablemente me ha cedido su espacio para explicar estas ideas. Y Zulima Quiñones le pregunta a Alberto Franceschi, señor Franceschi, ante tanta incertidumbre, ¿qué mensaje nos envías a los venezolanos para que nuestras esperanzas no se debiliten? Y yo, hablando en nombre de los repúblicos, le respondo a Zulima Quiñones y a millones de venezolanos que no podemos rendirnos, que no podemos aceptar ese argumento miserable, ese argumento servil, muchas veces explicado por Ramos Alupi, William Dávila, Leopoldo López, Juan Guaidó, Freddy Guevara, donde dicen, bueno, es que esto es lo que hay. Esta es la posición, o sea, esta posición inservible, descompuesta, corrupta, traidora, colaboracionista. Bueno, no hay nada mejor. Y como no hay nada mejor, la gente tiene que tragarse eso, esa inmensa rueda de molí. No podemos conformarnos con menos que no sea el diseño y la lucha por la construcción de una nueva república de Venezuela. ¿Y cuál puede ser el mensaje? Para no perder la esperanza. Mi respuesta para Zulima Quiñones y para millones de venezolanos es que para no caer en la desesperanza, la regla número uno es no aceptar la estafa, no vivir de las ilusiones. Desde el año 99 nos han tratado de vender lo que llaman un supuesto mantra, cese la usurpación, el chavismo ya va a caer, ya está a la vuelta de la esquina, el chavismo cae. Esta prédica metafísica, ilusa, lo que ha llevado es a crear expectativas que no se corresponden porque no hay, nunca nos hemos propuesto un trabajo que tiene que ser abordado con paciencia, con dedicación y con intensidad. Lo que no hicimos los venezolanos en 20 años no lo vamos a hacer en un día, en un mes. Entonces, en primer lugar, tenemos que desechar la ilusión, no vivir de las falsas esperanzas, prepararnos para hacer a un lado todas las estrategias cortoplacistas. Y claro, aquí es donde la gente se alarma, dice, bueno, entonces, bueno, sí, la perspectiva es una perspectiva de una lucha larga porque lo que tenemos al frente no es fácil. Este adversario al cual se le ha subestimado durante más de 20 años con el auxilio de la falsa oposición perfectamente podría soportar 20 años más si los venezolanos no tenemos la claridad de que hay que hacer a un lado, hay que hacer una ruptura con los estafadores de la política. Y la manera de hacer una ruptura con los estafadores de la política es dejar de creer en falsas ilusiones, en engaños y en prédicas de soluciones mágicas, de liderazgos mesiánicos, de un salvador y de un mesías que va a venir a resolver los problemas. No, los venezolanos tenemos que desechar las ilusiones, organizarnos. ¿Para qué? Para tener una sistematización orgánica de lo que debe ser la insurrección civil y la insurrección militar. Estas son palabras fuertes, pero fuerte y más fuerte aún es la realidad que tenemos que enfrentar los venezolanos hoy. No solamente enfrentado a el fallecimiento de millones de compatriotas producto del coronavirus, no solamente el asesinato de miles de civiles y de militares por razones políticas, sino que enorme es el reto que tenemos de intentar salvar a la propia nación venezolana, de la cual todos formamos parte de una inevitable disolución si no logramos detener a tiempo y sacar del poder por vías de fuerza al régimen chavista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!